Ministro, a nivel nacional este fin de semana se va a vencer una nueva etapa. ¿Qué va a pasar? Imagino que en la provincia, obviamente, con esto que está contando, va a continuar, pero Trelew es muy particular la situación. Sí, así como ha pasado en distintas provincias de la Argentina, cuando se confirma la circulación comunitaria viral, cambia, no se puede seguir avanzando en la flexibilización o en la administración de la cuarentena de la misma forma en todos los lugares. Por eso vamos a encontrar, de acuerdo a las distintas ciudades, y las distintas actividades que se van a ir liberando. En Trelew particularmente tenemos esta situación que nos impide actuar igual que el resto de la provincia. Pero bueno, vamos a esperar, como hicimos siempre, el decreto a nivel nacional, a ver en qué consiste, qué actividades se liberan, y de acuerdo a eso, después haremos, como hicimos siempre, un decreto y después, en conjunto con los intendentes, ver las actividades que se pueden ir liberando. Uy, ¿en qué etapa se encuentra del progreso del virus en la ciudad? ¿Es lo que estaba pronosticado? ¿Esto hizo replantear todo de vuelta? No, 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 lo que hizo cambiar fue la estrategia de la detección de casos en la localidad de Trelew, por eso se salió, se recorrió los barrios, se buscó personas que pudieran tener síntomas asociados para poder estudiarla, una actitud activa, de búsqueda activa de casos sospechosos, hasta ahora ha sido muy buena, no se han detectado gran cantidad de casos sospechosos, los que se han detectado se han hecho los hisopados correspondientes, y no hemos detectado casos positivos de esas recorridas, lo cual es algo favorable. Lo que preocupa por ahí es la aparición de casos que no tienen relación y en distintos puntos de la ciudad, por eso es que particularmente en Trelew volvemos a remarcar la situación de cuidarnos, respetar el ambiente social preventivo y obligatorio, uno entiende la necesidad de salir, de estar con la familia y todo, pero evidentemente todavía el mensaje que no hemos llegado de la forma que tenemos que llegar a la comunidad para que se logre entender la necesidad de respetar todas las indicaciones, porque un pequeño error puede desencadenarnos en una gran cantidad de casos. Gracias por ver el video.